Como yo te quiero a ti Nadie te podrá querer No, no, no me pidas que te olvide No, 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 eso no puede ser Recuerdo que una vez felices fuimos Y por mi culpa todo terminó Nunca, no, nunca quise perderte Por favor no me guardes rencor Si supieras el amor que por ti siento Perdonarías mi pequeño error Fue una casualidad lo que sucedió Tu amiga la verdad nunca me invitó Estábamos bailando aquella noche Cuando de pronto salimos los dos Y amaneció entre mis brazos Como yo te quiero a ti Nadie te podrá querer No, 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 no me pidas que te olvide No, 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 no diría si te alejas Por eso mismo te digo que No, 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 no lo que dices Yo no sé qué voy a hacer cariño mío si me dejas solo No, 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 si tu cariño es sincero Yo viviré para amarte No, 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 por eso es que te pido corazón Un poco de cremencia No, 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 no Pero que yo sin ti vivir no puedo Escúchame Yo necesito que me entiendas por eso toco a tu puerta Tú sabes que te adoro tanto, ay por qué dudas de mí Mira que no estoy mintiendo, no, no, escúchame te lo pido No, 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 permitas que muera de amor Ya te lo diré una vez, ya te lo diré una vez Solo fue casualidad lo que pasó entre los dos Ya te lo diré una vez, ya te lo diré una vez Como yo te quiero a ti, nadie, nadie te podrá querer Ya te lo diré una vez, ya te lo diré una vez Déjame quererte a mi manera, que a mi manera Ya te lo diré una vez, corazón Ya te lo diré una vez ¡Suscríbete! Gracias por ver el video